El creador del fanfic estará en la descripción. Parte 3 comienza. ¿Listos? Ajimi. Grito Genma. Naruto ve como una ola de arena se acerca hacia él, Naruto desaparece y aparece arriba, traza sellos rápidamente. 1. Katon. Endan. Una llamarada de fuego fue hacia Gaara, la arena lo protegió, pero no vio a Naruto que apareció delante de él. Naruto le da una patada y lo manda a estrellarse contra el muro. ¿Desde cuándo Naruto sabe hacer jutsus? Dijo Kakashi mientras los demás lo veían. Golpeó a Gaara, dijo Kankuro sorprendido. Gaara sale del muro mientras le caía sangre de la cabeza, mira a Naruto furioso. Naruto sabe que aunque se descontrole no puede acceder a su poder de Hinshiki ya que no posee su poder, y el Shukaku no lo ayudará. Naruto se lanza a una velocidad increíble y le da un combo de golpes a Gaara haciendo que se retuerce con cada golpe recibido. Naruto le da un golpe increíblemente fuerte en el estómago haciendo que vomite sangre. Naruto se aleja y hace la posición del carnero. Y lanza una cantidad considerable de lava sorprendiendo a todos. Gaara se protegió con la arena pero la arena se empieza a derretir dejando pasar a la lava, Gaara se aleja rápidamente. Más. Gaara escucha un sonido atrás y ve unas burbujas que lo rodean, la arena trata de protegerlo, pero Naruto hace chasquido con los dedos y las burbujas explotan haciendo que Gaara grite de dolor. Luego de las explosiones continuas, el humo deja ver a un Gaara arrodillado con el cuerpo quemado y lleno de sangre. Naruto se acerca a su presa lentamente mientras su presa escupe sangre tratando de levantarse pero le es imposible ya que unos kunais le dieron en las piernas. La arena va con Gaara pero Naruto apunta su mano a la arena y esta se detiene y va con Naruto. Gaara ve como la arena le respondía a Naruto. ¿Cómo, puedes? ¿Controlar, la arena? Preguntó Gaara mirando aterrado a Naruto. Eso no te importa, respondió mientras apuntaba su mano hacia Gaara y la arena fue hacia él. Sabaku ki, dijo Naruto y la arena le atrapó los dos brazos a Gaara. Gaara veía con un completo miedo a Naruto. Sabaku ss, dijo Naruto y la arena le apretó los brazos mientras Gaara gritaba de dolor. Gaara cae inconsciente y examinador baja a la arena. Ganador, Uzumaki Naruto, dijo Ayate. Todos estaban en shock y sorprendidos. Naruto llega con su equipo y se cruza los brazos y se apoya en la pared. ¿Quién te entrenó, Dobe? Dijo Sasuke. ¿A ti qué te importa, eres más débil que yo porque debería decirte algo? Respondió Naruto. ¿Qué dijiste? Grito Sasuke, trata de golpear a Naruto cuando Kakashi lo detiene. Naruto me propias decir dónde aprendiste. ¿O quién te enseño? Pregunto Kakashi mientras le sonreía. ¿Por qué debería decirte, ataque? Pregunto Naruto mirando fríamente a Kakashi. ¿Qué pasó Naruto? Respondió Kakashi. Ya es hora, dijo Naruto acercándose a la arena. Salen hombres de nuevo y paran en... Shinoburame vs Rogle. Los dos bajen, este será el último combate, dijo Ayate. Luego de un combate el ganador quedó en pie y baja Ayate. Ganador, Rogle, gritó Ayate. Luego los ganadores bajan a la arena y el ocaje da un discurso, y dice sobre un sorteo sobre las batallas. Al final quedó así el sorteo. Uzumaki Naruto vs Yuganeji. Rogle vs Uchiha Sasuke. Narashi Kamaru vs Sabaku no temar y luego todos se fueron pero Naruto es parado por Kakashi para hablar sobre lo de antes. No te preocupes ataque, no te pediré para que me ayudes a entrenar para el combate, dijo mientras se iba. Pero Kakashi lo para otra vez. Naruto ya fastidiado le dice más. ¿Eres muy molesto que quieres? Le dijo Kakashi. Quiero saber dónde aprendiste todo eso, y cómo puedes controlar la arena además de Usariton y unas burbujas explosivas. Y el por qué tienes el ojo tapado, dijo Kakashi mirando seriamente a Naruto. No tengo por qué decirte nada, ahora me voy y si me vuelve a parar le romperé la muñeca, espero que haya entendido, dijo mientras se iba dejando a Kakashi un poco molesto. Naruto se fue a su departamento para darse una ducha e ir a la oficina del ocaje. Naruto llega a la oficina y toca la puerta recibiendo un pase del otro lado. Naruto abre la puerta dejando ver al ocaje y Hiraiya hablando. Hola Jiji, dijo Naruto. Oh Naruto ¿qué pasó? Preguntó Hiruzen. Mientras que Hiraiya observa a Naruto. Quisiera hablar sobre un tema importante ¿te importaría si sacas a tus ambos de aquí? Dijo Naruto. Hiruzen hace una seña y los ambos se van, Naruto hace un señor de silencio y mira a los dos que se encontraban. Bueno yo me voy, dijo Hiraiya. No te preocupes, esto te concierne a ti también, Hiraiya, dijo Naruto dejando sorprendidos a ambos. Hiraiya se sienta y mira la nueva apariencia de Naruto al igual que Hiruzen. Jiji, ya sé quiénes son mis padres, así que vengo a reclamar su herencia, dijo Naruto haciendo que los dos abran los ojos sorprendidos. ¿Lo sabes? ¿Quién te lo digo? Preguntó Hiruzen. El Kiwi, luego ellos dos vinieron a hablarme, respondió Naruto dejando nuevamente en shock a los dos. ¿Ellos dos te hablaron? Si ellos están muertos, dijo Hiraiya. Él los dejaron una pequeña cantidad de chakra para cuando el Kiwi me trate de controlar ellos aparecerían. El Kiwi me contó sobre eso y le pedí que me ayudara para hablar con ellos, explicó Naruto. Ya veo, te vas a mudar a la mansión Namikaze, y tendrás acceso a tu fortuna que te dejaron, dijo Hiruzen. Gracias Jiji, dijo Naruto. Entonces Naruto, ¿por qué tienes tapado el ojo? Preguntó Hiraiya. Ya lo sabrán. Por cierto, Jiji Orochimaru atacará a Konoha en los exámenes finales, así que Jiraiya será mejor que te quedes y lo enfrentes, ya que es demasiado para Jiji enfrentarse a un Sanin que ha estado fortaleciéndose con los años, y sospecho que usará el Edo Tensei. No te confíes del Kasekage, ya que él es Orochimaru disfrazado para controlar Tsunai y atacar Konoha junto a Oto, dijo Naruto dejando nuevamente sorprendidos a los dos. Bueno eso es todo, desde ahora me llamaré Uzumaki Namikaze Naruto, dijo mientras se iba. Hay que alertar a los shinobis de una posible invasión de Tsunai y Oto, dijo Hiruzen a su alumno. Sí, entonces iré y me quedaré en la mansión y de paso entrenar a Naruto, pero tú sabes cómo hizo eso en la segunda fase. Usar hiton, burbujas y controlar la arena, dijo Hiraiya. No tengo ni idea, pero dudo que esto sea lo único que posee en su arsenal, dijo con una sonrisa orgullosa. Tienes razón, dijo saliendo por la ventana. Naruto empacó sus cosas, y la puerta sonó dejando pasar a Hiraiya. Hiraiya, ¿qué necesita? Pregunto Naruto. Viviré contigo en la mansión, y te entrenaré para las finales, dijo Hiraiya. Ningún genin, Chunin, Hounin, Sani no Kage podría ganarme ahora mismo, respondió con una sonrisa arrogante y agarrándose la cintura. Sí sí sí, bueno vamos, dijo mientras salía. Piensa que es mentira, jajaja. Aunque si fuera él tampoco creería que un niño de 12 años sea más fuerte que todos en el mundo, pensaba mientras salía con sus cosas. Los dos llegaron a un mansión como la de los Uchiha, pero había una barrera de sangre cubriendo la casa así que Naruto sacó un poco de su sangre y entraron a la mansión. Luego de instalarse Naruto se fue hacia la puerta para irse. Hiraiya, me iré a entrenar, dijo Naruto mientras salía. Espera, dijo Hiraiya bajando pero no lo encontró. Naruto aparece en el bosque de la muerte y se asegura que no haya nadie, y abre un portal y se mete. Dejando ver una dimensión desierta para entrenar. Luego de entrenar Naruto llegó a las 5 am, para dormir. Así fue hasta el día de la final. Todos los aldeanos y ninjas fueron al estadio para ver a Luchiha pelear. Fin parte 3